Hola, mi nombre es José Luis y les quiero contar de las clases a las que yo nunca faltaría en la universidad. Para mí son esas clases que considero más importantes, más relevantes en mi vida profesional. Soy estudiante de Ingeniería Eléctrica y en mi caso considero que las clases disciplinares obligatorias y disciplinares optativas son las más importantes porque tienen los contenidos que siento voy a usar ya en mi carrera, en mi trabajo y que todo ingeniero electricista debe conocer. Además de eso, algo importantísimo son los docentes. Esos docentes que están muy bien preparados, se esmeran por enseñar, se esmeran por preparar sus clases y manejan muy muy bien los contenidos que logran atraer tu atención durante toda la clase, en todas las clases, con todos los temas, esos docentes hacen que las clases sean imperdibles. Entonces, esas son las clases a las que yo no faltaría, esas que logran generar mi interés más que todo en la carrera profesional.